A estas alturas todos conocemos a Jenna Ortega, quien no tiene la mejor relación cuando se trata de los escritores de Hollywood modernos, ya que ha expresado sus opiniones sobre muchos de los personajes que han estado escribiendo y ha expresado sus opiniones sobre cómo parece estar afectando a las historias para peor. Repasemos muy rápidamente una de sus declaraciones, y dice lo siguiente, En un proyecto quieres sentir que los personajes o representantes que ves en pantalla son relatables o alcanzables, y a veces cuando estás constantemente viendo cosas como explosiones de automóviles de fondo, es genial y asombroso, pero no sé nada acerca de ella, así que es difícil desarrollar algún tipo de admiración o conexión con las mujeres cuando están escritas de manera muy bidimensional. También ha revelado que Miércoles en particular se negó a actuar en ciertas escenas y reescribió sus líneas porque no le gustaba lo que los escritores habían escrito para ella, y no creía que honrara a su personaje. Ahora, esto debería ser una especie de norma en estas producciones, intentar darle a los espectadores lo que buscan, un material coherente, sin embargo pasa tan poco que se convierte en algo que ahora mismo tenemos que admirar de cualquier actor, y en el caso de Diana Ortega es algo que debe ser admirado debido a que es una actriz que intenta tomar el control de su carrera. Sin embargo, ciertos escritores se lo han tomado mal y la han atacado en el pasado, e incluso la atacaron desde las huelgas diciendo que debería estar en la huelga con los escritores y no solo con los actores, porque quiere reescribir sus líneas, lo que la convierte en escritora también según ellos. Pero ahora está siendo atacada nuevamente por ciertos fanáticos y también por una minoría de escritores. Evidentemente no son todos los escritores, pero ciertamente está siendo atacada por varios de ellos porque abandonó la huelga y se fue a filmar una película en el extranjero. Esta película es una producción de A24 en la que A24 tiene permisos para seguir haciendo películas porque sus contratos cumplieron con todas las demandas de los sindicatos. Así que ambos sindicatos, el de los escritores y el de los actores, dijeron que sí, A24 puede seguir haciendo películas y Diana Ortega obtuvo permiso para ir al extranjero y hacer una película con A24 porque se les permitió seguir haciéndolas. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido, estamos en X como de remate de XD. Entonces, pensarías que eso haría feliz a las personas que forman parte del sindicato de actores y del sindicato de escritores porque ella va a trabajar con una empresa que ha cumplido con todas las demandas del sindicato y finalmente están viendo un cambio en Hollywood que les beneficiará más y les va a pagar el precio justo que ellos evidentemente quieren. Pensarías que estarían felices. Sin embargo, ciertas personas la han atacado diciendo que al ir al extranjero a hacer una película ya no apoya la huelga y no está defendiendo a sus colegas. Esto pasa a pesar de que expresó su apoyo a la huelga en numerosas ocasiones. Durante todo este periodo de huelga expresó su opinión sobre la huelga en sí, diciendo que es algo bueno. Expresó su apoyo a los actores y a los escritores en la huelga e incluso compartió líneas de ayuda donde podrían recibir un pago durante el tiempo en el que no estarían trabajando. En resumen, ella estaba apoyando a las huelgas y luego se le permitió que A24 continuara haciendo películas así que como tenía un contrato con ellos, se fue a filmar su película. Honestamente, no veo ninguna razón por la que merezca ser atacada acá. Es más, para mí, deja claro el mensaje. ¿Para qué los voy a apoyar si en la primera de cambio que tengo una oportunidad de seguir trabajando, siguiendo con todas las reglas, voy a ser atacada? Entonces, no los apoyo nunca más. Es como tener un amigo que siempre está en las buenas pero nunca en las malas. ¿Se entiende? No tiene sentido. Sin embargo, estos escritores de alguna manera la están atacando y no tiene sentido alguno porque esta huelga se trata de atacar a los grandes estudios. Los estudios que no están pagando a los escritores y a actores con un salario justo. Así que deberían centrar toda su atención en los estudios y no precisamente en Jenna Ortega, una actriz de 20 años que simplemente se va al extranjero a filmar una película. No tiene sentido porque esto no les ayudó en absoluto y honestamente parece una distracción y una completa pérdida de tiempo. Además, Jenna tiene todo el derecho de ir y hacer una película si así lo desea porque obviamente está al comienzo de su carrera y no ha estado al frente de grandes películas, algo que se merece sin dudas, pero por ahora no ha tenido la oportunidad. Así que es necesario que se mantenga en el foco de atención lo máximo posible. Miércoles no estaba pensado para ser un éxito enorme en el que se terminó convirtiendo. Sin embargo, lo hizo y de esta forma Jenna se volvió bastante conocida llegando a protagonizar Scream, que también le fue bastante bien en taquilla. Pero si mira su filmografía, no ha hecho tantas producciones de alto presupuesto. Así que, por supuesto, necesita seguir trabajando para ganar dinero porque su fama en este momento supera sus finanzas. Y es una situación muy similar a la de Timothee Chalamet, quien se hizo famoso por protagonizar una película independiente y se convirtió en una celebridad de, vamos a decir, tierá. Pero no estaba recibiendo millones de dólares por las películas como lo haría si estuvieras en boca de todos y hubieras formado parte de una franquicia súper exitosa. Así que, como muchos otros, Jenna tiene que seguir trabajando para ganar dinero y seguir creciendo en su carrera, aprovechando el momento. Entonces, ¿por qué estos escritores, actores y fanáticos se enojan cuando ella sale a ganar el dinero que se merece? Ese debería ser el objetivo principal de esta huelga, ¿no? Permitir que los creativos ganen el dinero que se merecen y si ella va al extranjero a trabajar con un estudio que lo hace, que cumple con las demandas del sindicato, entonces, ¿qué sentido tiene enojarse con eso? Están haciendo algo bueno para Hollywood y están estableciendo un buen ejemplo y una buena tendencia para los creativos y un mensaje demasiado claro para mí. Si los estudios pagan lo que nos merecemos, vamos a volver a trabajar inmediatamente, ¿no? No creo que sea muy difícil de entender o sí. Sin embargo, la están atacando. ¿No será la envidia? No sé. Nosotros estamos bastante contentos de que siga haciendo películas porque al menos todavía puedo ver películas que realmente disfrutamos en lugar de Disney y que parece estar produciendo horribles remakes sin creatividad alguna. Y me parece gracioso que una empresa como A24 pueda cumplir con todas estas demandas del sindicato, pero una empresa como Disney o como Warner no puedan cuando obviamente están ganando mucho más dinero con sus proyectos o mejor dicho, ganaban. Pero en términos generales, dejando de lado este año que no ha sido el mejor, sus películas generan mucho más dinero. Tienen Disneyland, tienen muchas ganancias de la mercancía, ganan mucho dinero, así que probablemente puedan pagar estos actores y escritores lo que le están pidiendo y pagarle regalías justas. Sin embargo, estoy notando que los estudios que cumplen con las demandas son estudios que no tienen ninguna plataforma de transmisión y acá es en donde las cosas se vuelven interesantes en relación con esta huelga. Porque creo que Disney, Warner y estas empresas que tienen una plataforma de transmisión están ocultando cuánto dinero están ganando con los actores y escritores porque no quieren revelar el hecho de que nadie está transmitiendo estas películas. Porque lo más importante cuando se trata de estas plataformas de transmisión es que aumenten sus ingresos por acciones y aumenten el precio de sus acciones en el mercado. Así que la forma en la que lo hacen es diciendo Miren, conseguimos 10 millones de personas mirando un programa o una película en cada episodio. Miren cuán demandada está nuestra plataforma de transmisión. Pero pueden decir lo que quieran porque no están revelando las cifras. Pero tan pronto como tengan que revelar las cifras tendrán que ser honestos y sinceros con sus patrocinadores financieros y sus accionistas. Y no sé si eso les sentará bien porque podrían publicar cifras y es posible que no se vean muy bien. Porque creo, y esta es una opinión muy personal, que muchas personas ni siquiera están prestando atención a ciertas producciones. Muchos las miran desde sus teléfonos, tablets o televisores. El tema es que en dichos dispositivos también tenemos acceso a otras cosas que pueden ser más interesantes, especialmente en una PC, por ejemplo. Entre redes sociales, comunicarnos con algunos amigos o incluso YouTube, que se está llevando una gran cantidad de personas, las plataformas de streaming, a excepción de Netflix, están en una mala situación. La competencia de Adán no es contra el teatro o la televisión. La competencia es ahora contra absolutamente todo. Así que no están ganando tanto dinero ni generando tanto valor como dicen dichas empresas. Y si tienen que revelar esta información a los actores y creativos, entonces saldrá a la luz que en realidad no están ganando mucho dinero y el precio de sus acciones caería en picado. Es gracioso que A24 pueda seguir haciendo películas, pero que estos grandes estudios no. Gente, simplemente salgan y admitan que nadie está viendo sus programas. En resumen, estoy feliz de que Jenna Ortega tenga la oportunidad de ir al extranjero y hacer una película y que le paguen lo que se merece. Porque está en la cima absoluta de su carrera en este momento, definitivamente está en su mejor momento. Así que, ¿por qué no salir y hacer todo lo que pueda? ¿Por qué no salir y crear tanto como pueda? Y es una actriz muy buena, así que espero que continúe haciendo películas durante este periodo de huelga con A24 y otras empresas como ellos, en lugar de estos otros actores y escritores que simplemente se quejan de ella, pero que no actuarán en nada, no crearán nada y no crearán un cambio en Hollywood para mejor. En cambio, Jenna Ortega por lo menos hace algo y envía un mensaje claro. Si me pagás lo que merezco, entonces vuelvo a trabajar inmediatamente. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Suscríbete, no seas rato y deja en un comentario que como siempre es muy bien recibido. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.